El grito de todas las chicas arriba Este es el fin, decídete En esa que vas a tener Ya no se importa, tengo el libro de inocentes Si te adoro de llorar, te lo decidas Salga el patético del bar de tu mente Un tiempo extra nuevamente vuelves a venir Abriendo paso el infierno de discutir ¡Vamos! Nada más que eso, solo una adicción Si la mañana nos regalan a charlas Si tú te vas cansada, nada más que eso Nada más que eso Si soy perdedor No prefiero un solo No prefiero un solo No prefiero un solo